Hola, soy Salah Moret, soy arquitecto, formador y consultor BIM, pero mi verdadera pasión son las herramientas digitales para arquitectura. Como arquitecto, disfruto imaginando y creando espacio. Considero imprescindible adelantar la realidad a mis clientes ofreciéndoles una visión realista de los proyectos antes de empezar a construirlo. Lumion permite hacer renderizado 3D e insertar tus proyectos en el contexto del mundo real de forma interactiva e inmediata. Desde el diseño inicial de tu escena hasta el resultado fotorrealista, conseguirás mejorar la calidad visual de tus imágenes, animaciones y panoramas 360 más rápido que con ningún otro software de renderizado 3D. Este Domestika Basics de Lumion está formado por 8 cursos en los que te enseñaré a convertir tus proyectos de arquitectura en renders impresionantes. A partir de ejercicios prácticos, te enseñaré todas las técnicas necesarias para dar vida a tus escenas y dotar a tus imágenes y animaciones de gran realismo. Para ello, profundizaremos en la interfaz de programa. Veremos los requisitos de hardware necesarios. Aprenderemos a controlar el tiempo en el modo construcción y a importar nuestros primeros modelos. Aprenderemos a modelar el terreno en Lumion y a ubicar todo nuestro proyecto en su contexto, aplicando materialidad y colocando vegetación y demás elementos. Veremos cómo trabajar con las texturas en Lumion y colocar los materiales más importantes, como pétreos, hormigones, metales o vidrios. Después, sacaremos el máximo partido a los materiales más avanzados de Lumion. Veremos el desplazamiento, la vegetación e incluso cómo importar tus propias texturas, además de efectos como el desgaste y el envejecimiento. También veremos cómo sincronizar nuestro modelo 3D con el propio Lumion y además daremos nuestros primeros pasitos en iluminación artificial. Aprenderemos a hacer renders desde básicos hasta más avanzados mediante todos los efectos que necesite. Por último, veremos cómo podemos exportar nuestro resultado tanto en render estático como en panorama 360 grados. Veremos cómo tener un proyecto bien organizado sienta las bases de una buena colaboración. Con todo esto, aprenderemos a hacer películas animadas y veremos qué estrategias se desmarcan de todo lo que hemos aprendido para imágenes estáticas. Haz que tus clientes se sientan como en casa antes de construirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!